saludo mi gente urbana como están esto es dj clono en la casa trayéndote la mejor información y noticias del movimiento urbano en rd y el mundo en esta ocasión te traemos noticias del alfa haciendo grandes relaciones en miami lo podemos ver con arcángel la maravilla mickey boop farruco jay balby señores el alfa el jefe se ha reunido con nada más y nada menos vi dicen alias toretto el famoso actor de la saga rápido y furioso quien le demuestra su admiración al encontrarse y conocerlo al parecer el alfa próximamente puede estar en la gran pantalla no sabemos que se traen este para entre manos también veremos al alfa disfrutando de las noches de miami dando una vuelta roulay el ascensor no baja no solamente sube mi cuenta de banco tampoco baja solamente súbete mami que en esta vuelta ando con lil punk dejen los concursos y las promociones que en esta vuelta no se va a pegar nadie año 2000 windows el alfa descárguese eso palomo que tengo una aplicación bueno mi gente hasta aquí este vídeo esperen próximamente más información y más noticias espero les haya gustado recuerden suscribirse al canal darle a like y activar la campanita de notificaciones para que puedan seguir disfrutando de todo el contenido que estaremos subiendo próximamente esto es dj clono en la casa